...de hablar del origen de los tiempos, el origen del fenómeno. Y para eso tenemos el científico aquí sentado, que se ha puesto a investigar hasta el último detalle. Alejandro González, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Ale? Me encanta el trabajo que has hecho. Sí, fue duro. ¿Cuánto tiempo? Indagando sobre nuestro cuarteto. Más de cinco años. Cinco años. Sí. ¿Te sometiste a todos los bailes? No. ¿Te sometiste del buen sentido? No, no, no. Cinco años y un R18. Ah, mirá. Está el delantero, claro. No, porque yo la idea que tuve siempre era, desde el punto de vista histórico, averiguar qué es esto, qué era esto. Ahora ya lo sé, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Y de dónde viene el cuarteto? Y el cuarteto viene de una necesidad. Yo hacía un programa a la tarde en LB2 y allí lo conocí a Miguel Helfo. Yo no sabía que era Miguel Helfo. Yo nunca había tenido ningún tipo de relación con el cuarteto. Y, bueno, un amigote dijo, ¿lo conocí? El señor estaba de Antejos de Sol, me acuerdo, dentro del radio. Sí, legal. Sí, y yo no sabía que era él. Y me quedé con él, bueno, charlando mucho tiempo. Y ahí me picó el bichito de la investigación sobre qué es lo que es esto. Y me encontré con la historia de un pueblo que vive como baila y baila como vive. A ver, de nuevo, de nuevo. ¿Me encontré con un pueblo? Me encontré con la historia de un pueblo que vive como baila. Que vive como baila. Porque si no baila, no vive. Es la historia de la discriminación que nunca se contó en Córdoba. Es un espejo en el que nunca se quiso mirar esta sociedad nuestra. Mezcla de Che y mezcla de tú. Y que ha triunfado, por supuesto, porque lo popular, es decir, lo masivo, siempre se impone. Por más que lo elitista trate de evitarlo, es imposible. Claro, es un fenómeno que persiste, se filtra por todas partes. Claro, claro. Y llega a un punto en donde es indisimulable para la sociedad que no quería que apareciese, me imagino. No, imaginate que Laleo debuta en 1944 en Colonia de las Pichanas. Y recién debuta en Córdoba, capital, en 1969. Durante todos esos años estuve dando vueltas. Fue un baile de campo. No entraba, no entraba a la ciudad. No lo dejaban entrar a la ciudad. Desde una fecha, 1944, Las Pichanas. ¿Ahí rastraste el origen del cuarteto? Sí, ahí comenzó el cuarteto que inventó Augusto Marzano. Sonó por una radio una noche, por el LV3. Entonces era LV3, ahora es cadena 3. Y lo escucharon los gringos de allá. Me gustó. Entonces un mes después, julio, en el mes de julio, que son las patronales, los contrataron. Y allá fueron. Por supuesto no había luz, no había nada, ¿no? 60 kilómetros, de arroyito para adentro, 1944. Sí, sí, Guadal. El interior del interior, claro, claro, claro. ¿Nació en el campo? Nació en el campo, sí, nació en el campo. Ahí había gringos, había españoles, había árabes, había criollos, indocumentados. Y todo eso se mezcló para lograr esa música particular y ese ambiente surgió también de esa mezcla, de esa Argentina que era un crisol, ¿no? Claro. Es que no es que se mezcló para ir al baile. Así era el país. Así era el lado B de la Argentina. Claro. Esa gente estaba descansa, con las palatas rotas. No, no. Muchos de ellos recién terminaban de arar. Arados tirados por caballo o por ellos mismos. Y no escucharían música más que por una banda que venga con sus propios instrumentos. De ninguna manera, de ninguna manera. Y musicalmente, Alejandro, ¿qué hemos traído de esas corrientes inmigratorias? De los árabes, ¿qué sacamos para el cuarteto de Italia y de España? ¿Qué rastreaste desde ese punto de vista? Bueno, es evidente que tiene de las dos cosas. Lo de la parte árabe, digamos, está inserta en España, puesto que han dominado durante muchos años los árabes de España, ¿no? Eso por un lado. Bueno, me contó Helfo que la idea de su suegro, quien después fue su suegro, era... No era alegrada a esa gente, sino hacerle olvidar las penas. Estoy hablando de 1944, Segunda Guerra Mundial. Y además que habían venido... Lo mismo que pasa ahora con las pasteras, ¿no? Un poco más graves, digamos. Esa quinta está olvidada acá. Lo mismo que hacemos ahora con los bolivianos, con los paraguayos, en esta ciudad. Se hacía ya en 1944. La grieta no es nueva. Siempre existió. Lo que pasa es que en este caso se le dio un ritmo. Cuando los italianos quisieron bailar como la tarantela, y los españoles hicieron movimientos como si fuera un flamenco, entonces Marzano dijo, no, 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 no. Así no, tomaditos de la mano. Ah, ah. Los pies siempre sobre la tierra, para que no se pelearan. ¿Por qué siempre sobre la tierra los pies? Para que arrastraran los pies. Porque si levantás los pies, se peleaban. Acordate que esa gente ya venía peleándose en los barcos. Claro, tarantela implica un espacio mayor. Claro, obvio, un movimiento distinto. Claro, y el zapato español o el movimiento también. Entonces, de la mano y arrastrando los pies. Sí, tomaditos de las manos y arrastrando los pies. Y vamos viendo que sale. Y la ronda. No, eso fue surgiendo. Eso es más contemporáneo. Sí, yo digo que el padre inventó la música, la hija inventó el ritmo, porque Leonor fue la que fue acelerando en el piano, el tunga-tunga. ¿Por qué el tunga-tunga? ¿Tunga-tunga? ¿De dónde viene el tunga-tunga? No sé. No sé de dónde viene el tunga-tunga. Y será por la característica del ritmo, ¿no? Yo supongo que es el bajo, ¿no? El bajo, claro. El bajo es el que suena. La quinta del bajo. Ahora, ¿quién dijo por primera vez tunga-tunga? Piano y bajo, piano y bajo, piano y bajo. No, ahí no llegué. Quiero leer una parte de este del libro que me parece que es única. Que lo tenemos acá. Dice, son introducciones para ir al baile. Las introducciones para ir al baile. ¿Vos sabés las introducciones para ir al baile? A ver, la primera, ¿cuál es? Primera, la introducción. Y coloque una pequeña porción de dentífrico, dentífrico, se dice bien, en el cepillo correspondiente. Segunda, cepíllese los dientes suavemente y sin apuro. Enjuáguese la boca haciendo buches sonoros. Así, bien. Y luego, sáquese la lengua a usted mismo mirándose en el espejo. ¿Está claro? Tercer paso. Los varones que acostumbren a afeitarse deberán ponerse en la cara la laoción respectiva con pequeños chirlidos. ¿Cómo sería? Ahí está. Ahí está. Bien. Y las mujeres no olviden quitarse con el dedo meñique derecho solamente la pintura de los labios que siempre les queda en algún diente. Así es. Sí, está bien. Seguidamente, tararé alguna canción que solo usted entienda. Cualquiera, claro. Lo que quiera. Cuarto paso. Acomódece el cabello desacomodándoselo. Ajá. Sería salvaje, salvaje. Que, digamos, recuerde momentos gratos e imagine lo que podrá vivir dentro de un rato. Instrucciones para ir al baile. Todo un ritual, Ale. Todo un ritual. Cuando salga a la calle busque un kiosco y compre chicle. Métase los chicles en la boca. Sube al colectivo y bájese en el baile. Sexto paso. Al entrar al baile ponga el cuerpo solamente. Porque las ganas. La alegría, la fiesta, la emoción, el vértigo, la seducción, el encanto, la adrenalina, la felicidad. Ya la pondrá la música de cuarteto. Más vale. Paso séptimo. Paso octavo. Bien ahí. Es decir, toda una preparación. Toda una preparación. Todo un ritual para ir al baile. Sí. En el fondo yo le puse humor al libro. Porque era la única manera de bajar tanta injusticia que hubo. Que en la historia de quienes bailaban cuarteto, que concurría. Es decir, clase marginal. Sí, clase marginal. Acá en nuestra ciudad de Córdoba, durante la época de la dictadura, en el Deportivo Central Córdoba, yendo por el boulevard, antes de doblar a la izquierda, ahí ponían un patrullero. Y antes de llegar a Roma ponían otro. Y en ese tramo violaban a las mujeres. La policía. Nunca se dijo nada de esto. Yo lo cuento en el libro porque, por supuesto, hice una investigación prolija, ¿no? Pero de eso han habido millones de casos y creo que todavía hay. Con el tiempo también me di cuenta, por supuesto que también le digo, que la discriminación viene de los dos lugares, de los dos lados, ¿no? Me parece que es bueno conversarlo, hablarlo, aunque cuando suena el cuarteto a uno ya no le interesa. Claro. Y me da la sensación de que hoy el cuarteto se ha podido meter de alguna manera en todas las clases sociales, ¿eh? Sí, sin ninguna duda. Hoy es otra realidad muy distinta a la de su comienzo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En los sectores de mayor poder adquisitivo de Buenos Aires, hablo de Recoleta, ¿no? El mérito fue de Rodrigo. A Rodrigo, como era un tipo pintón y lindo, lo iban a ver las mujeres. Las mujeres es una cosa... Y como dice, como bien dice Sartori, ha muerto el Homo Sapiens, lo mató el Homo Videns. Entonces las cosas ahora entran por los ojos. Claro, predomina la imagen. Ahora, Alejandro, ¿cuáles son los reyes hoy del cuarteto? Podemos hablar de una mona de Jiménez y por otro lado, considerando que acaba de fallecer un ídolo como fue Sebastián. ¿Podemos ya dimensionar quién fue Sebastián para la música? Alguien que también llevó el cuarteto, no solo a la provincia, sino a todo el país. Sí, Sebastián era un gran jugador de fútbol, jugó en la U. Y como era grandote, alto, jugaba muy bien en la pelota. La primera vez que tuvo un fútbol en su mano se lo regaló la milonga heredia. La milonga heredia. Sí, le regaló el fútbol a Sebastián. Pero a él le gustaba cantar y cantaba bolero. Cuando viene la época del proceso, un poco antes del proceso, antes del proceso oficialmente, digamos, antes del 24 de marzo del 76, ya el cuarteto estaba prohibido. Ya se veía con malos ojos. Ya era cosa de negro. El cuarteto oficialmente era cosa de negro. Y legalmente estaba prohibido, no lo podía difundir nadie. La emisora que más lo difundía, que era el B2, estaba prohibido. Había una lista, no se podía pasar el cuarteto. Roland tuvo una buena idea, que fue conseguir un sonido más parecido a una sonora centroamericana, que a algo tropical. Entonces le puso bronce, le puso trompeta, saxo. Le puso bronce para que tuviera un sonido distinto. Sí, y ahí apareció Sebastián en el 74, con Chévere, obviamente. Claro. Que a él le encantaba cantar bolero, ¿no? Pero le daba la voz para... Es una bisagra, una nueva parte del cuarteto, que también vivió, formó parte de la historia de la música nuestra, de Córdoba. Mal que le pese a algunos señores, pero es así. Y que hizo historia. Sebastián ha sido un grande, la verdad que ha sido un grande. El más grande de todos, yo no tengo la menor duda, es Lamona Jiménez, no tengo la menor duda. No hay con qué darle. No. No hay con qué darle. Bueno. Y ahora vuelve. Ahora vuelve Lamona, sí, sí, sí. Vamos a ir a ver, a ver en qué condiciones está. Se ha operado, dice que tiene la voz como cuando tenía 30 años. Sí, es increíble. Y bueno, estos artistas son los que son principalmente por su público. Amor por Carlos Lamona Jiménez. Devoción. Sí, sí, claro. Semidioso, ¿no? ¿Por qué se genera esto con Lamona? ¿Qué crees vos? Yo creo que cuando Lamona se separa del Cuarteto de Oro, cuando va como solista, yo creo que la gente se siente identificada con él, la gente que iba a verlo. Entonces me parece que le dio identidad a la gente. La voz de mucha gente. Sí, es decir, ellos la veían y todavía lo ven a Lamona y dicen, ese soy yo el que está allá arriba, es Jiménez. Se proyectan en él. Sí. Y para un pueblo la identidad es la primera dignidad, sin duda. Aunque no lo analicen de tal manera, es así. Bueno, no es un ratito la devoción, se levantan, viven, trabajan. No, no, no. Se lo ama, lo ama todo el día. Sí, 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 claro. Es un fenómeno, un fenómeno. Los fenómenos no se explican. Los aceptamos y te llevan por adelante. Claro. Así de simple. Bueno, y todo esto quedó plasmado en este libro que ya tiene sus 10 años y que lo agotaste ya. Sí, estaba. ¿Cinco veces, cinco ediciones? Cinco, cinco ediciones, sí. Qué barro. Bueno, nos encanta que hayas podido contarnos esto. Hemos convocado a chicos de una escuela de Barrio Müller a que nos enseñen a bailar el cuartel. Pero me parece muy bien. Están acá, ¿eh?